¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia y el día de hoy te traigo un súper 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 video. En esta ocasión te traigo una colaboración con bastantes amigas youtubers que nos hemos unido para hacer una temática. Tanto ellas como yo te vamos a estar mostrando diferentes ideas en las cuales vas a salir a relucir el color coral, el cual es un color de temporada. Anímate a chequear sus videos que van a estar apareciendo por aquí para que después de que veas este video puedas chequear por ahí las ideas de mis amigas. En esta ocasión yo te traigo un maquillaje temático con este color, el color coral, que la verdad es un color muy bonito que le va a muchos tonos de piel. Y aquí te enseño cómo. Si es que quieres saber cómo hice este maquillaje, qué productos utilicé y cuánto me costaron estos productos, entonces tienes que quedarte a ver el video. Vamos a empezar este lindo maquillaje con esta paleta bella, hermosa, preciosa, que es la dupe, que se parece bastante, pero es la dupe de la Mother Renaissance, que la verdad me parece perfecta por la tonalidad de sombras que tiene esta paleta para este maquillaje. ¿Dónde lo puedes encontrar? Yo he visto bastantes dupes igual a estas en el centro de Lima, en la Galería Tradición, en la Galería Santa Catalina, en Alice también he visto que hay bastantes réplicas tanto de esta marca Anastasia como de Rebel, como de Kylie Jenner, como de Huda Beauty. Hay muchas, muchas réplicas, sería cuestión que vayas y veas. Es que me voy a maquillar abajo en los comentarios si es que quieres que haga un tour buscando los dupes de estas paletas famosas. Pero bueno, vamos a comenzar este maquillaje con esta sombrita que es como un tono vainilla para poder ponerla de color base. Ahora vamos a utilizar este marrosito de aquí que está justo abajo del que cogimos anteriormente y con una brochita de estas de aquí que son así como que esquinadas, vamos a poner y marcar la cuenta del ojo. Vamos a empezar con los tonos anaranjaditos y vamos a coger este de aquí de la esquina que se llama Riga, que es como un naranja bien bonito la verdad y vamos a intensificar mucho más la cuenca. Ustedes ya saben chicas, el truquito es poner la bolita, es poner un punto aquí en la parte externa del ojo y a partir de esto poder difuminar hacia adentro. Las chicas que me siguen desde hace tiempo ya saben que este truquito es espectacular, espectacular, este truquito es espectacular para poder hacer una cuenca del ojo muy pero muy bonita y muy fácil en realidad. Luego de marcar la cuenca mucho más nos queda así, ahora vamos a utilizar este arrojito y con una brocha un poquito más empomposita pero con mucho cuidado vamos a oscurecer mucho la parte externa del ojo. Ahora vamos a hacer el cut crease y en este caso te voy a enseñar una técnica muy fácil y muy rápida para hacer el cut crease si es que no te sale todavía o si es que no sabes cómo hacerlo. Vamos a utilizar estos paquetitos que vienen en las pestañas postizas y vamos a cortar esta parte de aquí, esta parte de aquí. Listo, necesitamos esto de aquí que viene a ser la parte de aquí. Ahí está, esto es así, viene acá, cortamos esto. Ahora es que vamos a poner en esta superficie, vamos a poner un poco de corrector. Luego que ya tenemos esta cosita llena de corrector, ahí está, vamos a ponerla con cuidado. Cogemos esta cosita de aquí, cerramos los ojitos y lo pegamos aquí. Y así ya tenemos un cut crease casi hecho. Lo siguiente que nos toca hacer ya sería retocarlo un poquito. Ahora utilizaré este brillosito de aquí para ponerlo encima de nuestro corrector. Ahora vamos a intensificar la parte exterior con este naranjita y este rosito. Y después de oscurecer la parte externa nos queda así. Ahora para ponerle un último detalle bien bonito vamos a ponerle este glitter plateado de la marca Bellespa y lo vamos a poner en la parte de aquí, algo chiquitito nomás. Luego de poner el brillito nos queda así. Ahora vamos a delinear con lápiz, tanto por arriba como por abajo. Hacer el reflejo y poner las pestañas postizas. ¡Gracias! 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 Y después delineado y las pestañas nos queda así. Ahora voy a utilizar mi base de Rebel en el tono Ivory. Lo voy a poner en la parte de aquí y lo voy a poner por toda mi cara. Ahora vamos a hacer los contornos con esta paleta de PMW que vos sabéis que es mi favorita. Después de difuminar todo el contorno nos queda así. Y para el revuelo estoy utilizando este hermoso stick de la marca LA Girl en el tono Blur. Y la verdad me encanta porque es como un crayón. Y lo ponemos en la parte de acá. Luego de difuminar todo esto voy a pasar a los polvitos de Raquel y vamos a hacer el baking respectivo. Y luego voy a utilizar esta paleta de LA Girl, la Glam que tiene aquí su espejo y sus rubores, su contorno y su iluminador. Por mientras vamos a ir contorneando la nariz. Voy a utilizar esta brochita abogada pequeñita, perfecta para contornear la nariz. A empezar así. A lo tenue y luego vamos difuminando frente. Luego de esto vamos a quitar todo este polvito. Y vamos a hacer los contornos, el rubor y la iluminación con esta paleta hermosa. Para terminar este maquillaje y por lo último que nos falta es este labial en el tono Extra Melon. Que literal no soy mucho de colores corales porque usualmente los colores corales hacen que los dientes se vean amarillos. Pero en este caso vamos a utilizarlo. Y así es como queda este maquillaje. La verdad espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Espero que te haya gustado y que pongas en práctica todos los truquitos que te he enseñado en este video. No te olvides de darle like al video si te gustó y hacerle clic al botón rojo que dice suscribirse para que puedas ser la primera persona en ver mis videos y darle like. No te olvides que esta es una colaboración así que por aquí abajo en la caja de descripción te voy a estar dejando los links de mis amigas que también están recreando diferentes ideas con este color de temporada. Escríbeme aquí abajo cuál es tu color favorito para este verano 2019. Tú y yo nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho. Un beso de donde quiera que estés. Nos vemos muy 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 pronto. Bye. Chau.